con la que hemos empezado esto, es que el primer trimestre estábamos, según el INE, hemos caído el 0,4%. Bien, eso es mentira, absolutamente falso. El cálculo que hemos hecho el grupo de economistas y profesores independientes, y si lo hemos hecho llegar a Bruselas, es del 1,7. ¿En base a qué? En base a lo que ha ocurrido con todos los indicadores de actividad y demanda. Señores y señores, sepan ustedes que Nadia Calviño, que por otro lado es la única que sabe leer y escribir, junto con la ministra de Defensa de la chusma socialcomunista, porque es que no saben ni dónde tiene la mano derecha y son analfabetas, vaya al grano, vaya al grano. Bueno, ha mentido como una bellaca. El año pasado, a finales de año, bueno, a finales de año, en octubre, Nadia Calviño dijo que desde el 1 de enero en España íbamos a empezar a crecer de una manera tal que íbamos a atar los perros con longaniza. Eso fue lo que dijo Nadia. ¿Te acuerdas, Nadia, que dijiste eso? Bueno, dijo también, vaya cara dura que tienes, Calviño, que habíamos crecido en el último trimestre, habíamos crecido el 0,4%. Hombre, Calviño, si toda Europa estaba cayendo, si España caía mucho más que la media de Europa, como narices pudiste tenerla de vergüenza de obligar al INE a mentir, bueno, esta es su función, o sea que por otra parte tampoco nada nuevo, diciendo que habíamos crecido un 0,4%. Más 0,4%, señoras y señores, dijo Nadia Calviño.